¿Qué ha conseguido hacer que YouTube todavía no ha conseguido? Básicamente, hace unos meses, unos años más bien, YouTube presentó la opción de traducir automáticamente el audio de tus vídeos a otros idiomas, pero además prometió que la voz se iba a parecer a la tuya, cuando se ha visto que menos en las demos o en los primeros que hicieron, a la demás gente que tiene esta función, la voz que se genera no es nada parecida a la original. Entonces fue cuando me topé con este vídeo que hablaba sobre este tema. Promising that it would keep the speaker's voice, tone and emotion intact. The demos were incredible, like this clip from a Portuguese speaker dubbed into English. For us to create solutions to technological problems. And with that we learn and so do you. But now that this feature is actually rolling out to more channels and it's really public, well, the reality is far from perfect. I understand that the chaos in Chaos and Road is... It's debauchaland. In fact, there are thousands of dracolors who put their placards in front of your eyes when you walk until you pass. Entonces, cuando acabé de ver el vídeo pensé, ¿No puede ser que YouTube en todo este tiempo no haya conseguido sacar lo que prometieron? Entonces me decidí a ponerme a hacer lo que YouTube no consiguió hacer. Ya que yo en mi tiempo libre paso muchísimo tiempo usando IaaS. Aunque la verdad es que ya hay una persona que lo hizo antes. Si o yo consiguió hacer esto antes que yo, de hecho hace dos años, desde la publicación de este vídeo. Y aunque podéis pensar que yo me he inspirado en su código para hacer el mío. La verdad es que no, porque yo primero he hecho mi código. Y cuando lo acabé dije, me suena haber visto un vídeo sobre alguien que hacía esto. Y volviendo a buscar vídeos y cosas para hacer este vídeo, me encontré con su vídeo y dije, ¡Ah! ¡Es verdad! Esta persona lo había hecho antes que yo. Pero, revisando su código, he visto que utiliza APIs. Y supongo que tendrás que pagar por las APIs, porque he visto que utiliza Eleven Labs. Y no me suena que Eleven Labs sea gratis. Entonces, me he decidido a intentar hacer el programa totalmente local y gratis. Entonces, ¿cómo voy a hacer el programa? Como yo ya he dicho, me paso mucho tiempo usando IaaS y probando un montón de IaaS que salen. Entonces, ya más o menos sabía qué modelos de IaaS podía usar para este proyecto. Además, tenía más o menos una idea de cómo se podía hacer. La idea principal era coger el audio del vídeo, pasarlo por Whisper para poder sacar la transcripción. Una vez tenemos la transcripción, la traducimos. Y una vez la tenemos traducida, la volvemos a convertir en audio con modelo Text-to-Speech. Esto no era tan fácil como concatenar todos los procesos, poner uno detrás de otro. Y voilà, funciona. No, lo que había que hacer era pensar en cómo es la mejor forma para que funcionen estos modelos. Por ejemplo, yo sé que al convertir TED-texto a audio, lo que se le tiene que dar es un buen texto de entrada. También sé que no se le puede pasar todo el vídeo entero. Los modelos actuales no pueden generar audios tan largos. Aún más si voy a usar modelos Zero Shoot, que son modelos que están muy limitados en el tiempo de audio que pueden generar. Por eso, al momento de transcribir, he hecho un preprocesador de texto que se encarga de juntar el texto por segmentos. Intenta ponerlo en forma de frases, para que así a la hora de generar el texto, solo se genere en texto de frase en frase. Así evitamos que la IA tenga que generar audios muy largos, pero tampoco generará audios muy cortos. Así que el resultado quedará lo mejor posible. También, importante, el audio generado no va a ser exactamente igual de rápido y va a hablar a la misma velocidad y va a empezar y acabar en el momento exacto que en el vídeo original. Por eso, lo que he hecho es que, cuando se genera un audio, se genera primero un audio de prueba. Se mide la duración de ese audio de prueba y se compara con el tiempo que debería de durar. Así, usando esta relación, se vuelve a generar el audio, pero pasando la relación esta, para que el tiempo se ajuste lo máximo posible al tiempo que debería de ser. Y ya finalmente, con este audio temporal, lo pasamos por FFmpeg, con el filtro a tempo, para poder ajustar su tiempo lo máximo posible al tiempo original, aunque sea distorsionando un poquito la voz. Aún así, por seguridad, he puesto límites, porque si hay que acelerarlo mucho, ponerlo muy lento, se podría cargar mucho la voz, así que prefiero que en algún momento se solapen a que se rompa demasiado la voz por ponerlo demasiado rápido o demasiado lento. Entonces, ya una vez con los audios generados, gracias a FFmpeg y sabiendo los tiempos en los que empieza cada audio, usando varios filtros, podemos meter que cada audio empiece en su tiempo correspondiente. Así, automáticamente el programa nos dará solo un audio de salida con los tiempos ya bien puestos. A continuación, vais a ver un ejemplo de un vídeo mío que he estado usando para probar, para que veáis la versión original, mi voz en español normal, sin tocar, contra el audio generado con mi programa. En este caso, estoy usando Kokoro TTS para generar el audio. Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, y hoy os voy a enseñar el programa Real Video Enhancer. Yo, en este caso, lo puedes activar, porque como no hay ningún cambio de escena, pues tampoco lo voy a usar. Si estuvierais haciendo animes, o series, o lo que sea, sí que estaría bien dejarlo activado. Y aquí podéis activar, por ejemplo, la optimización de Tensors R3, subirla o bajarla. Y como veis, este es el resultado. La verdad es que a mí me ha impresionado, no esperaba que realmente fuera a funcionar tan bien, pero es increíble. Me ha sorprendido. Pero claro, esto es lo mismo que hace YouTube. No he hecho nada más que lo que ya tiene YouTube, solo que en local y gratis. Pero si os habéis fijado, o más bien habéis escuchado antes, hay un momento en el que he dicho Zero Shot. ¿Qué es eso? Esos son modelos capaces de generar audio con una voz en específico, con solo tener unos segundos de esa voz. Entonces, nosotros si reemplazamos el sistema de convertir texto a audio por un modelo Zero Shot, pasándole el texto y el audio, podemos conseguir que el audio generado suene igual a nuestra voz normal. Básicamente, lo que YouTube enseñaba en las demos. A continuación, vais a ver un segmento de audio de prueba, que este será el audio que le pasaré al modelo para que genere un audio nuevo, y luego el audio generado por el modelo. Estoy emocionado por mi primer día de clase. Quiero conocer a mis compañeros de clase. Quiero dibujar y escribir. Me encanta cantar y bailar. Espero que mi profesora sea amable. Tengo muchas cosas en mente, pero estoy muy emocionado por divertirme. Hola y bienvenido a este nuevo video para el canal. Y hoy voy a mostrarles el programa real video enhancer. También puedes cambiar el programa que detecta scene changes. En este caso, puedo deactivar la imagen, porque desde que no hay scene change, no voy a usarla. Si estuvieras haciendo animes o series o lo que sea, sería bueno dejarlo activado. Y aquí puedes activar, por ejemplo, la Tensor 3 optimización. Raise o lower. En mi caso, en mi programa he dejado el modelo Index TTS, pero la verdad es que yo quería usar Mega TTS Free, porque el audio generado tenía un acento más parecido al mío, porque en cambio este otro modelo es como que le pone un acento demasiado inglés que yo no tengo. En cambio, el otro, que no he conseguido poner, la voz generada es más parecida a la que se le pasa y además es como que pone más tu acento. Además, este programa consigue hacer una cosa que YouTube no consigue, y es que si nosotros miramos en la página oficial de YouTube, veremos que la cantidad de idiomas que se pueden convertir de el idioma X a inglés es bastante corto. Corto si lo comparamos con Whisper, que Whisper permite hasta 100 idiomas. Esto permite que muchos más idiomas se conviertan al inglés. Ahora, también os estaréis preguntando, ¿y del inglés o de cualquier idioma a otro idioma? ¿A cuáles se puede generar? Pues hay un pequeño problema, y es que en generación de audio, la mayoría de modelos son de solo inglés o chino, pero si usamos modelos TTS normales con voces ya pre-entrenadas, podemos transcribir a bastantes idiomas, que está bastante bien. Si quieres usar tu voz, estás limitado a solo inglés o chino, o si encuentras algún otro modelo que lo permita a otro idioma, pues a esos idiomas. Pero normalmente, los modelos que permiten a muchos idiomas tienen mala calidad, o no suenan tan bien, y yo creo que habrá que esperar a que salgan un modelo mejor para sustituirlo en el código, y que genere un audio que se pueda usar bien. Sí que es verdad que hay modelos que he escuchado que suenan mejor en inglés, pero también tienes que revisar la licencia que tienen, porque si tienen licencias que no te permiten generar material monetizable, no sirve de nada que generes el audio si luego por la licencia no puedes monetizar tu vídeo. Sé que es verdad que nadie irá a mirar si realmente has usado eso o no, pero lo mejor es hacer todo seguro y mirarse las licencias para saber qué puedes hacer y qué no puedes. Yo he puesto este modelo porque tiene licencia Apache, y en teoría no deberías de tener problema al generar audio y poder monetizarlo en YouTube. Y pues esto ha sido mi vídeo. Si queréis ver más pruebas de mi programa, tenéis este mismo vídeo. Si lo estáis escuchando en inglés, es que ya estáis viendo el resultado final. Si lo estáis escuchando en español, es que estáis viendo el vídeo original. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la otra versión. Si lo estáis viendo en español, a inglés. Y si lo estáis viendo en inglés, a español. Para que podáis comparar. ¿Por qué no lo he subido en el mismo vídeo con varias pistas? Porque YouTube no sé por qué todavía no deja subirte pistas manualmente. Así que no puedo hacer nada. Además dejaré que la versión en español genere el doblaje en inglés, para que podáis comparar también YouTube con mi programa. Antes de despedirme, quiero recordar que este programa no funcionaría sin la ayuda de todo lo demás. Así que muchas gracias a los creadores de Whisper, Live, Retranslate y Index.TTS por vuestro increíble trabajo que me ha permitido crear este programa. Sin nada más que decir, nos vemos en otro vídeo. Adiós.